Aprende a ver el video o a te temete amiga Terrible lo que acaba de suceder Resulta de que el día de ayer Farhan Lock Shady se encontraba en un directo mediante su página de TikTok En donde se encontraba hablando con sus seguidores Los cuales los invita a que formen parte del directo Y conversa con ellos En dicho directo invita a una seguidora La cual le pregunta si tiene hermanos gemelos Ya que ha visto en TikTok varios imitadores Los cuales imitan su estilo y sacan hasta canciones bajo su nombre O a veces poniéndose nombres parecidos y copiándose su estilo A lo cual Farhan Lock Shady arremetió y envió un ultimátum Para todas las personas que estuvieran haciéndose pasar por él O estarían imitándolo Por cierto, cabe resaltar de que Farhan Lock Shady Nunca aparece en sus directos de TikTok Siempre muestra la pared o su pantalla en oscuro Pero este sería la cuenta oficial de Farhan Lock Shady Pero bueno, sin más, aquí los dejo con el video Pero si no tienen eso, están cometiendo un delito Y tarde o temprano les va a caer una demanda, una denuncia Que cuando les llegue la cifra van a estar diciendo Disculpe, era broma, no queremos ir a prisión No queremos ir a la cifra, pero por hacer eso van a pagar las consecuencias De lo cual Pero Farhan, él me dijo que era tu hermano Es mentira, es mentira Al parecer Farhan Lock Shady todavía seguiría incómodo y molesto Con todas las personas que estarían imitándolo Al punto de declarar de que próximamente les estaría llegando una denuncia Y de que no se sorprendan cuando eso suceda Por el otro lado, una de mis dudas es ¿Por qué Farhan Lock Shady nunca aparece en sus directos de TikTok? Aunque en raras ocasiones sí aparece Pero en la mayoría de veces siempre muestra una pantalla en oscuro O muestra la pared Quizás tiene flojera, pero bueno Dime, ¿tú qué opinas sobre lo que está sucediendo con Farhan Lock Shady? O las medidas que está tomando o va a tomar? ¿Te has topado con alguno de estos imitadores? Déjame tus comentarios en la parte de abajo Y si has llegado hasta esta parte del video Espero que hayas dejado tu like y tu comentario De verdad, espero que lo hayas hecho Además no olvides compartir este video con tu vecina Para que ella también esté informada Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento Nos vemos en un próximo video ¡Oni Chancho! No sé qué va a ser 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 Porque me decían todos ¡Suscríbete al canal!